Es un poema que pone de manifiesto las dificultades de la traducción, porque es un poema que en catalán tiene dos versos en castellano, que son los dos versos que se refieren a franquismo, donde habla la burocracia franquista, en catalonia habla en castellano. Y este efecto del poema se pierde para una traducción, lo voy a poner en el uso de los dos versos. Casa de mi señor. El padre fusilado, o como dice el juez, he ejecutado. La madre, la miseria, la hambre, la instancia que le escribe a alguien la máquina, saludo al vencedor, segundo año triunfal, solicito a obediencia, poder dejar mis hijos en esta casa de mi señor. El frío del mañana está a la instancia, hospicios y orfanatos eran duros, pero más pura era la interpedida. La verdadera caridad también, como la poesía, por más feo que sea un buen poema, ha de ser siempre cruel. No hay nada más. La poesía es la última casa.